Música Un rival que está en la zona complicada que también nos lo va a poner muy difícil y que igual que los equipos que están arriba quieren mantener la dinámica, los equipos de abajo quieren salir a toda costa y qué mejor que hacerlo en su territorio en su casa, con su afición, en su terreno de juego pues es verdad que son equipos que van muy justos de punto y que tienen que sumar antes de que acabe la segunda vuelta para seguir teniendo vida Pista, ¿qué da en traspasión para que acabe la primera vuelta? Lo ideal sería sumar nueve puntos, evidentemente ¿Dónde lo tenemos que firmar? Ahora mismo ¿Con qué puntuación con qué número se conforma que esté? Nosotros vamos a intentar ganar los nueve puntos lo que pasa que, como siempre hemos dicho vamos a ir pensando en cada partido y vamos a tratar de sumar los puntos que tenemos contra la Extremadura antes de ganar los de Bellanovense creo que al final las cuentas de la lechera terminan no saliendo la intención del equipo es sumar todo es seguir mejorando día a día y tratar de sumarlos todos ¿El tercer partido de liga que quedan para el final de la primera vuelta puede marcar un poco un cambio de... de momento se ha hablado solo de permanencia permanencia, permanencia si se consigue con las intenciones en los nueve puntos ¿podría hablar de algo más ilusionante? La intención a priori es alejarnos de la zona de peligro estamos en zona de peligro y no podemos pensar en meternos en liguilla en estar cerca de la parte de arriba yo creo que hay que ir poco a poco porque en esa dinámica de empates que cogimos al principio de liga el equipo sufrió mucho y tenemos que recuperar terreno sobre todo ganar un poco de tranquilidad tenemos que ir paso a paso desde la calma y desde el... creo que... desde la tranquilidad porque estamos... pasamos del frío al calor y de lo malo a lo bueno en cuestión de siete días creo que vamos a pensar en Extremadura vamos a tratar de ponernos con 23 puntos a tratar de irnos a las navidades en zona estable y quizá mirar más arriba que abajo estamos cerca, está todo muy apretado el año pasado el corte del descenso estaba en 14 puntos hoy en día están 18 vemos que hay siete equipos metidos prácticamente en 4 o 5 puntos son tres partidos muy importantes en fechas navideñas o cercanos a las fechas navideñas en las que los equipos ya van llegando muy justo va habiendo sanciones va habiendo lesiones son muchísimos entrenamientos muchos partidos acumulados es un mes muy difícil un mes muy especial creo que tenemos que mantener la concentración y hacer muy buenos entrenamientos y pensar que le podemos ganar a cualquiera pero yendo paso a paso primero a Extremadura y irnos lógicamente como bien dices al final de la primera vuelta con esas buenas sensaciones o esa racha que lleva el equipo ahora de llevar empates y victorias con una sola derrota en la última jornada Míster, de lo que se ha visto hasta el momento de las 16 jornadas hay equipos que están definidos claramente por su objetivo es decir, ¿se ha dado un poco la clasificación? Quizá otro año se ha roto más hay años o temporadas que ha habido equipos que han estado abajo con bastantes menos puntos este año está todo muy condensado el liderato está prácticamente en los números del año pasado y del anterior sí que se ven equipos que a pesar de llevar una muy buena dinámica se van a reforzar en Navidad y que van a apostar por ese playoff de ascenso aumentando quizá mucho más su calidad y la cantidad de sus plantillas y abajo pues hay un grupo bastante numeroso equipos que todavía no han llegado a los 25 puntos que quizá está el corte de la permanencia acabar primera vuelta con 24 o 25 puntos más o menos te puede asegurar que estás en números de permanencia quizá puedes soñar con algo más pero yo creo que está la tabla más condensada que ningún año todo muy junto muy pegado ¿Ves lógico que Juan Martínez haya solicitado a la sala en un tipo de minutos? Sí, un chico joven que está fuera de su casa un chico joven que está fuera de su casa que al final pues lo que quiere es tener minutos ha sido un gran profesional respetuoso muy bien aceptado en el grupo pero no ha llegado a tener minutos ¿no? Bardanca lo ha jugado todo y entiendo entiendo que el chico pues oye solicite solicite salir para ahora en el mercado invernal poder encontrar acomodo sobre todo lo que él lo que él decía ¿no? que quería salir que quería estar cerca de su casa que estaba asumiendo asumiendo ese riesgo entre comillas de llevar mucho tiempo fuera de su hogar y que quería tener opciones de jugar minutos son chicos jóvenes que lo que quieren al final es tener minutos ¿Va a subir el final? ¿Por qué tenemos? No, en un principio mantenemos los 20 jugadores que tenemos y irán subiendo así si hace falta por necesidad pues irán subiendo jugadores Viste yo voy a venir un poco como sabéis todos en mí ¿no? en el tema déjame un poquito ampliar dentro de lo deportivo oficialmente el Realgen no ha dicho nada de la situación que hay desde la agencia directiva en relación al tema económico que tanto ha preocupado que tanto el problema podía dar que tanto se ha dicho de inversores de esto de lo otro iban a venir 10.000 junto con un entrenador ahora resulta que digo extraoficialmente se comenta y dice que la francia del Realgen no sé si los trabajadores del cuerpo técnico obviamente han cobrado ya hasta el mes de diciembre digo se comenta usted lo puede notificar no se ha cobrado hemos cobrado el mes de noviembre la semana pasada hemos cobrado por adelantado creo que son 7 o 8 días el mes de noviembre diciembre lo tendremos que empezar que lo estamos empezando hoy se ha comentado y creo y quiero recordar que los medios de comunicación por eso solo pregunto si eso ese giro que ha pegado la gente directiva que ya es importante el de noviembre obviamente la GNC lo que he cobrado los primeros días y que ha cambiado si usted con ese contacto diario que tiene el margen de los deportivos que ha cambiado en este señor en Sergio Víctor para que la cosa haya llegado ese giro tan importante y tan positivo para ustedes evidentemente bueno simplemente el hecho de estar cobrando al día lógicamente te da una estabilidad emocional importante y te hace trabajar más tranquilo serenidad estabilidad tranquilidad porque lo económico pues va casado a la profesionalidad lógicamente luego en el no se ha cobrado diciembre porque no se ha empezado todavía estamos empezando diciembre ahora mismo no sé si se adelantará claro no sé si se adelantará en el pago y en lugar de cobrar el día 1 de enero el mes de diciembre lo cobraremos antes lo que transmitió Juan Miguelito la semana pasada cuando vino a la plantilla cuando bajó al vestuario es que estuviéramos tranquilos porque todos los salarios en sus empresas nunca había habido ningún trabajador que no hubiera cobrado sus nóminas y pues que estuviéramos tranquilos que nos dedicáramos a lo deportivo que en lo económico los profesionales íbamos a hacer al día es suficiente que va a contar lo que tuvo la sala con Miguelito y se reunió también con usted una reunión más que a nivel únicamente deportivo fue una reunión a nivel club a nivel de administración a nivel de prensa área deportiva informarles de la situación que teníamos cara al final de la primera vuelta saber cómo estábamos funcionando porque él está un poco en la lejanía me imagino que su hermano le tiene informado diariamente o semanalmente de lo que se va haciendo pero bueno pues simplemente que le fuéramos contando cómo vemos funcionando qué necesidades podíamos tener para mejorar el funcionamiento del club y bueno pues fue una reunión distendida en la que se habló de muchos temas ya te digo a nivel deportivo él transmitió la calma y la tranquilidad que creo que nosotros estamos intentando también mantener a nivel deportivo nos pidió lógicamente quizá un poco más de esfuerzo si ya si cabe que hagamos un esfuerzo porque al final un club de fútbol vive de la salud deportiva del equipo y que tratemos de estar más cerca de arriba que lógicamente que de abajo para que vivamos un poco más tranquilos y que todas las gestiones que estén haciendo pues salgan lleguen a buen puerto hasta el momento usted había oído declaraciones lo que le habíamos dicho lo que le ha dicho los efectos pero ahora ya en el cara de cara se siente como un más a la hora por el familiar como un más reformado que usted a la hora de la hora yo creo que todos los trabajadores nos sentimos reforzados en el sentido de que escucha lo que le transmitimos posiblemente cosas que habría que mejorar cosas que estamos haciendo bien y que hay que mantener es un hombre cercano el ratito que hemos podido departir y ha sido simplemente eso una charla distendida de muchos temas del club en el que él no ha entrado en detalles internos no ha entrado en cosas de consejo porque creo que no nos competen y ha sido más escucharnos a nosotros que le contáramos un poco el día el día a día en la área deportiva pues el fútbol base cómo está funcionando cómo está funcionando el área de scouting cómo estamos haciendo cómo el equipo se está entrenando al final un poco el día a día sabemos que al final por sanción o por lesión se tienen que ir cayendo hay más jugadores con cuatro y pues ahí hay alternativas Rafa Meya está entrenándose bien José Real Canterano igual también está entrenando bien Trujillo puede jugar a pierna cambiada igual a un jugador de dentro que pueda jugar ahí para dar más posesión y quizá menos 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 desborde pero sí que estamos trabajando en ese puesto porque es un puesto complicado un jugador que lo ha jugado todo y que es difícil de cubrir y sobre todo después de hacer tres goles tres goles el otro día Fede intentaremos que la semana que viene empiece a hacer algo aún sigue totalmente apartado del trabajo Aguado ayer se hizo radiografía y parece ser que va que va mejor la fractura que tenía en el dedo intentaremos también que la semana que viene ya pueda ser de la convocatoria Bardanca tenía un problema en el tobillo y hoy va a hacer el entrenamiento completo ayer lo hizo parcial pero a muy buen ritmo así que que yo recuerde todo el mundo disponible el resto todo disponible lo hizo parcial y 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 lo hizo parcial